¡Recarga! ¡Estoy cargando! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Mala nueve en leche! ¡Atención! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Por la espalda! Diez pavos hacia la derecha. ¡Recarga! ¡Oigo un jamás! ¡Qué bueno! ¡Recarga! Puede que haya provisiones en estas casas. ¡Recarga! 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 ¡Cargando! ¡Fíldoras! ¡Toma ya! ¡Carga! ¡Recarga! ¡No te disparas! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Argando! ¡Recarga! ¡No te paro! ¡Recarga! 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 ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Una puta hacha! ¡Cure! ¡Cargando! ¡No veo! ¡Vamos por esta carga! ¡Voy a encargar! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Vamos! 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 ¡La cosa ardiente! ¡Vamos! 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 ¡Vomitona! ¡Pillo adrenalina! ¡Chute de adrenalina! ¡Un bate de cricket! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué du fundamental! ¡ планéis! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡No! ¡No! ¡Disparancia! ¡Socorro! ¡Mate! ¡Curación! ¡Se va a liar una buena! ¡No! ¡Estoy sacando! ¡Boridman! 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 ¡Oh! ¡Aquí! ¡Vuelve! ¡Mtir un volto! ¡Dispare! ¡Mirimitados! ¡Legrando! ¡Mirimitados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de salir, gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!